TOWER 10 1.995.000 euros Este es un impresionante apartamento de tres dormitorios completamente renovado que forma parte del emblemático edificio exclusivo de Torre Real. Todo un hito icónico del paisaje de la costa de Marbella. Con vistas panorámicas de la ciudad, el mar y al golf desde todas las habitaciones a través de paredes de vidrio de suelo a techo. Los amplios espacios interiores conducen hacia una acogedora terraza cubierta equipada con funciones completas de audio y luz. Está a pocos minutos de las mejores playas de la costa, el centro histórico de Marbella y las abundantes opciones de ocio y restauración. Aquí podrás disfrutar al máximo de las impresionantes puestas de sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!